Muy buenas. Miren, todo el mundo sabe que los dos últimos dos años y medio han sido muy difíciles para el mundo, incluyendo la República Dominicana. Bueno, el COVID-19 que provocó una crisis sanitaria y económica, que puso al mundo de rodillas. Y cuando apareció la vacuna, cuando todo el mundo pensaba que estábamos saliendo, marasmo mundial, entonces surge la crisis, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha provocado una crisis geopolítica en la zona euro y en la parte, digamos, euroasiática, y una crisis geoeconómica por las escuelas de la guerra a nivel mundial. Sucede que para este año, 2023, que recién inicia, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la situación va a ser más difícil. El 2023 va a ser más difícil que el recién finalizado 2022. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que la crisis de Europa, de Estados Unidos y de China, que las tres economías más importantes van a ralentizar su crecimiento económico. Europa, por el tema de Europa, por el tema de la guerra, China, porque se ha cerrado como consecuencia del COVID-19, y Estados Unidos, que aunque podría ser una especie como del salvador del mundo en materia económica, porque su mercado laboral se mantiene dinámico, podría de alguna manera mitigar un poco la crisis económica mundial. No obstante, todas las economías, incluyendo la norteamericana, que es a la que el Fondo le ve más posibilidades de tener un buen desempeño a nivel mundial, pero que todas las economías van a estar impactadas por la inflación y la necesidad de aplicar políticas monetarias restrictivas que van definitivamente a ralentizar la economía mundial. Es decir, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos financieros internacionales y de las empresas calificadoras de riesgo, es de que definitivamente el año 2023 va a ser económicamente más difícil que el 2022. No obstante, en el día de hoy, la Presidencia de la República presentó en las portadas una especie de contraportada en todos los periódicos impresos una serie de variables que indican que el turismo, que la gestión fiscal, que la percepción de la corrupción, que la libertad de expresión, que la salud, que la libertad electoral, entre otras cosas, entre otras variables que tienen que ver con la institucionalidad, con la democracia, con la inclusión social, con la salud, con la economía, han venido mejorando a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que enfrentar en los últimos dos años y medio. Sin embargo, hay una variable que yo quiero poner de manifiesto en este comentario, que es muy importante, y es en la que se habla de percepción de la corrupción, que dice transparencia internacional, que subimos nueve posiciones en la clasificación mundial del índice de percepción de la corrupción en el 2022. Eso, básicamente, se debe al buen ejercicio que ha hecho el Ministerio Público encabezado por doña Miriam Germán y también el aporte que han hecho Camacho y Berenice. Sin embargo, esto que es tan importante, puede ponerse en peligro, porque la política empieza a inmiscuir. Hay rumores de que el PRM y el PLD estarían haciendo acuerdos políticos de cara al proceso electoral que viene en el 2024. Rumor que se ha fortalecido con la reunión a inicios de año que hubo entre Danilo Medina e Hipólito Mejía y las declaraciones que ha dado Hipólito Mejía de que ve con buenos ojos un acuerdo electoral, especialmente en la parte municipal, entre el PLD y el PRM. Pero, ¿qué pasa? Hablando de manera muy particular del tema de transparencia y enfrentamiento a la corrupción, en el cual transparencia internacional aumenta el posicionamiento en nueve puntos de la República Dominicana. Y esa chiquilla, entre todas esas variables que verifica esta publicación del presidente de la República, no cabe la menor duda que la que ha mejorado, o por lo menos ha mantenido una buena imagen del gobierno, precisamente, el intento de ser transparente y la percepción que ha logrado, positivamente, de un enfrentamiento, un ataque a la corrupción y a la impunidad. Pero, ¿qué pasa? Si se logra un acuerdo político entre el PLD y el PRM, evidentemente que se desintegra inmediatamente. La percepción que hay de que el PRM quiere enfrentar la corrupción. Porque nadie se puede imaginar que dos partidos políticos van a hacer un acuerdo cuando hay uno de gobierno que está metiéndole preso a sus principales dirigentes, o a los dirigentes de ese partido, que hay una persecución política, en la cual hay que recordar que, aunque no ha sido sometido a la justicia, el que más afectado ha sido por esa lucha por la corrupción, o supuesta lucha contra la corrupción, ha sido, precisamente, el presidente del PLD, Daniel Medina. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los que están sometidos a la justicia por supuestos actos de corrupción son sus hermanos, sus cuñados, su seguridad, el Procurador General de la República, íntimo de él, y los rumores de posibles otros sometimientos son, precisamente, de cercanos colaboradores del presidente de la República, que ni siquiera se les conocía como PLDistas, como es el caso de Donald Guerrero, el pasado ministro de Hacienda, quien, supuestamente, ya hay un expediente, que en cualquier momento estaría siendo llamado y sometido a la justicia. Bueno, pues, no cabe la menor duda de que todos esos expedientes van a ser archivados. Entonces, porque reitero, no es verdad que el PLD, ni Daniel Medina, ni nadie, va a hacer una alianza política electoral para favorecer al PRM, porque hay que estar claro en eso. Partido que haga una alianza electoral con el partido de gobierno, inmediatamente eliminó su posibilidad de acceder al poder. Inmediatamente se ve como un partido bisagra, por un lado. Entonces, esa alianza es, o por lo menos es lo que se percibe que va a ser, un cambio, una alianza, para mantenerse en el poder el PRM y Luis Abinader, a cambio de impunidad, y para cerrarle el paso, por supuesto, a Leonel Fernández. Y, inmediatamente, desintegrar la posibilidad que pudiera tener Abel Martínez de llegar al solio presidencial. Porque, definitivamente, el solo hecho, el solo hecho de esa reunión entre Hipólito Mejía y Daniel Medina, o una visita de cortesía, como ellos dicen, ha posicionado aún más en la percepción pública el posicionamiento de Leonel Fernández como el candidato de oposición y fortalece a la fuerza del pueblo y a su candidato, Leonel Fernández, como el candidato a vencer. Y va debilitando, disminuyendo las posibilidades del PLD y de Abel Martínez. En consecuencia, yo no sé si será posible esa alianza. Yo no sé si la cúpula del PLD va a permitir que esa alianza ocurra. Yo no sé si Abel Martínez se va a quedar tranquilo. Permitir que Hipólito Mejía y Danilo Medina coarten toda posibilidad de consolidación y de crecimiento de esa candidatura. Y no sé si el comité político realmente va a permitir que finalmente el PLD se constituya en un partido bisagra con una alianza entre el PRM y el PLD para las candidaturas a las alcaldías y las regidurías que deben debatirse el próximo 20. Nos vemos en una próxima.